Y California pone fin a los contratos con prisiones privadas y de inmigrantes. Dayanis López nos informa. Adelante Dayanis, vamos contigo. Así es, Adriana, el gobernador Gavin Newsom firmó una ley que eliminará gradualmente el uso de las cárceles privadas, incluidos los centros de detención, para albergar migrantes detenidos por ICE. La ley AB32 impedirá que el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California firme o renueve un contrato con una compañía penitenciaria privada después del 1 de enero de 2020, que evitará que el Estado mantenga a los reclusos en centros penitenciarios con fines de lucro a partir del 2028. Tan solo en California existen cuatro centros de detención privados para inmigrantes, con una población diaria promedio de aproximadamente 3.700 detenidos. Los más grandes son dirigidos por The Geo Group en Adelanto y Bakersfield, California. Ambos tienen un contrato temporal que expirará en 2020. De acuerdo a la organización sin fines de lucro, Freedom for Immigrants, Más del 70% de los migrantes que están bajo custodia de ICE se encuentran en estos centros privados que se han convertido en un negocio para estos lugares, por lo que esperan que la medida ayude a otros estados a adoptar propuestas similares. Una ley que hace a California el líder de la nación, con el más fuerte en la nación, banos de prisión privada y de detención, tanto criminales y civiles. Adriana, y según Aiza, esta decisión del Estado Dorado no afectará el número de personas que detienen, por el contrario, creará un mayor obstáculo para las familias de los detenidos que serán transferidos a otros centros de detención fuera del Estado. Regreso contigo. Dayanis, gracias por tu informe.